Bueno amigos, 100 Cogedes, organismos de seguridad, trabajan de manera articulada para reforzar el dispositivo Navidad Segura 2013. Gregory Brussol nos amplía. Buenos días, en el estado Cogedes el nuevo director de seguridad y comandante de la policía estadal Alberto Fermín Ulises anunció que a partir de este fin de semana los diferentes cuerpos de seguridad articulados en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela implementarán medidas que reforzarán el dispositivo Navidad Segura 2013. Entre ellas el patrullaje permanente en el centro y comunidades de los municipios priorizados y presencia policial en los espacios públicos. Además solicitarán a la gobernadora de la entidad la promulgación de un decreto que prohíba la circulación de motorizados en horas nocturnas.